Hoy en 23PM, a dos días de la elección, arranca la pesca para octubre. El gobierno y Cristina con la estrategia del voto útil. Vamos a pedirle al gobierno que escuche lo que las urnas han expresado. Que cambie el rumbo económico. Vidal Picante con Cristina. A lo mejor la expresidenta está decepcionada porque esperaba sacar más votos, porque las encuestas le daban una proyección mayor. Efecto paso. El dólar sigue en baja. Cerró a 17 pesos con 37 centavos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a 23PM. ¿Por qué para Macri lo que sucedió el domingo es el escenario ideal? El escenario soñado desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. De hecho, hoy por segundo día consecutivo, cae fuerte el dólar y el Banco Central, que tenía que renovar una bocha de plata, 530 mil millones de pesos de deuda de las llamadas LEVAC, pudo renovar prácticamente el 85% de esa deuda y pagó el restante con pesos, pero logró pasar una prueba muy importante con el dólar cayendo. Si este no era el escenario post paso, bueno, se ponía en juego la recuperación económica, la posibilidad y la apuesta del gobierno a que la economía mejore de acá a octubre. Es decir, si todos están comprando dólares, no están comprando electrodomésticos, autos, inmuebles, otras cosas, y eso contrae la actividad económica. Bueno, lo que vimos en las últimas dos semanas cambió drásticamente a partir de ayer. Hoy se confirmó esta caída del dólar que le da mucho aire si se quiere a la economía. Y habrá que ver después a los precios, porque muchos remarcaron los precios en los supermercados con el dólar subiendo a 18 pesos. Vamos a ver qué pasa ahora que el dólar está acercándose a los 17 pesitos. Pero, ¿por qué desde el punto de vista político y económico para Macri es el escenario ideal? Primero porque Cambiemos se ha consolidado como una fuerza nacional. Es decir, Macri ha logrado construir en cuatro años lo que era un partido vecinal, básicamente recluido en la ciudad de Buenos Aires, a una fuerza nacional. Obviamente con la colaboración del radicalismo, a partir del acuerdo que hacen para ir a la elección del 2015 con Ernesto Sanz y también con Elisa Carrió. Pero el crecimiento de Cambiemos a nivel nacional verdaderamente es impresionante. Miren lo que es el mapa de la legislativa del 2013, cuando gana Massa en la provincia de Buenos Aires y Macri es un socio menor de Massa en la provincia de Buenos Aires. En ese caso no presenta prácticamente candidatos propios, suma tres diputados a la lista de Massa, pero con muy poquita participación. Estaba recluido acá en la ciudad de Buenos Aires, Cambiemos. Y ahí fundamentalmente, fíjense, esta es la referencia del azul, son las provincias netamente kirchneristas, después teníamos el peronismo no kirchnerista en rojo y en verde, bueno, qué estaba pasando con otras opciones políticas. Pero acá estaba básicamente recluido Mauricio Macri. Es más, a nivel nacional los votos del PRO eran el 8% del total. El resto eran, en verde, por ejemplo, lo que era UNEN, el radicalismo, toda esa coalición que después se deshizo por completo. Y que venía de una derrota de BINER con el 17% de los votos en el 2011. En el 2015, Cambiemos empieza a crecer, obviamente como fuerza política, cuando Macri es electo presidenciable. Esta es la primera vuelta y gana, obviamente, la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Jujuy. Tiene una muy buena elección también entre Ríos, una buena elección en la provincia de Buenos Aires, pero pierde Macri en la provincia de Buenos Aires, pero empieza a crecer como fuerza nacional. Y el 33 y pico por ciento, 33,9% que saca Macri en la primera vuelta le permite ganarle a Scioli en el balotage. Este es el mapa de ahora. Este es el mapa de la última elección. Cuando Cambiemos gana. Hay que ver qué pasa en la provincia de Buenos Aires. Pongamos que es empate en la provincia de Buenos Aires. Gana en 10 provincias. Además de la excelente elección en la provincia de Buenos Aires. Gobernaba 5 provincias, ahora gana en 10 provincias. Pero en 17 provincias de las 24, presentando listas de la única fuerza nacional que presenta listas en los 24 distritos, saca más del 30% de los votos. Y a nivel nacional, no solamente se empieza a teñir de amarillo el mapa, sino que saca 36% de los votos a nivel nacional. Y el kirchnerismo y sus aliados, lo que puede identificarse claramente como dirigencia política que responde a Cristina, saca el 20% de los votos a nivel nacional. Aún suponiendo que gane por algunos miles de votos la provincia de Buenos Aires. 20%. ¿Qué significa esto? Que Cambiemos hoy, como fuerza nacional, no tiene contendiente. Es decir, Cristina puede ser muy fuerte en la provincia de Buenos Aires, pero suma 20% de los votos a nivel nacional. Y el resto es un peronismo no kirchnerista, en algunos casos hasta peronismo anti-kirchnerista, como es el caso de Schiaretti en Córdoba, o hoy el caso de Urtubey en Salta. Pero aún sumando todo ese peronismo no kirchnerista, son otro 17% de los votos. Y es imposible que hoy ese 17% pueda coordinar con el 20% del liderazgo de Cristina. No hay forma, primero porque hay diferencias ideológicas muy profundas, pero además claramente Cristina no le suma absolutamente nada al peronismo no kirchnerista que pudo sobrevivir a la ola amarilla. Que pudo efectivamente revalidar sus títulos en cada una de las provincias. Pero ¿por qué este escenario además es soñado para Macri desde la dinámica política del 2019 y desde la dinámica económica? Porque Cristina, si bien no tiene fuerza a nivel nacional, como para generar en el exterior lo que se jugaba en esta elección, o que en realidad se va a jugar en octubre, la idea es si puede haber un regreso de Cristina. Por eso están los mercados festejando, y esta es la interpretación de todos los reportes económicos que llevaban las últimas 48 horas. Si bien Cristina no tiene fuerza, ya nadie cree en el exterior que pueda regresar en el 2019, tiene el suficiente poder para obturar la posibilidad de que haya un liderazgo en el peronismo. Y Cristina es la garantía de que haya un peronismo dividido. ¿Quién dentro del peronismo puede mostrar los 3 millones de votos que sacó Cristina en la provincia de Buenos Aires? Nadie. Cristina lo disminuyó a masa. Urtubey es intrascendente en términos de votos frente a lo que puede mostrar Cristina en la provincia de Buenos Aires. Los gobernadores como Gilding Fran o algún otro gobernador que ha salido a salvo de lo que fue la ola amarilla a nivel nacional, no tiene ningún tipo de aspiración y ninguna posibilidad de cosechar nada a nivel nacional. Es decir, Cristina emparejada en la provincia de Buenos Aires para Macri es garantía de que no va a haber alternativas en el peronismo que a nivel nacional puedan disputar en el corto plazo, y el corto plazo pueden ser los próximos 2 años, el liderazgo de Cambiemos. ¿Y cuál es el otro dato político que se está discutiendo? Obviamente hoy vamos a ver qué está pasando rumbo a octubre en la elección de la provincia de Buenos Aires, que tiene obviamente toda la tensión mediática, que tiene una gran trascendencia, porque para Cristina no es lo mismo ganar o perder por un punto en la provincia de Buenos Aires, porque para la expresidenta obviamente perder en la provincia de Buenos Aires significaría ya el ocaso político definitivo, pero ¿por qué ya no es demasiado trascendente en la mirada de los mercados y buena parte de los que ponen la plata en el país la idea de qué pasa en octubre con Cristina? Porque aún Cristina ganando por uno o dos puntos en la provincia de Buenos Aires se confirma esta regla, digamos que es imposible o muy difícil, salvo que ocurra una catástrofe en los próximos 2 años en la Argentina, decir que a Macri le vaya efectivamente muy mal y que lo que vimos de la economía en el último año y medio sea mucho peor en los próximos 2 años. Es muy difícil imaginar que Cristina, ganando solo por uno o dos puntos en la provincia de Buenos Aires, pueda liderar un proyecto nacional. Entre otras cosas, porque lo que siempre se discutió en las últimas elecciones con un expresidente que genera mucho rechazo es que en la provincia de Buenos Aires tiene que ganar por una diferencia enorme para poder arrastrar en el resto del país la posibilidad de no ir a una segunda vuelta, sino de ganar cómodo a nivel nacional en la primera vuelta. Y Cristina eso hoy no lo garantiza. Lo que estábamos discutiendo en el 2015 era si el arrastre en la provincia de Buenos Aires le daba al kirchnerismo la posibilidad de sacar más de 40 puntos a nivel nacional y el segundo a tener 30 o menos puntos. Hoy tenemos que Cambiemos tiene 36 puntos y que Cristina a nivel nacional tiene 20. Bueno, este es el escenario que ha surgido de las PASO. Hay que ver si se convalida en octubre. Y es un interrogante, por supuesto. Pero hoy vamos a analizar justamente qué puede pasar en la provincia de Buenos Aires y si va a haber o no un voto útil. Si Macri o Cristina pueden terminar de licuar a Randazzo y a Massa. Mirá el informe. Las PASO son historia y ya comenzó la temporada de pesca de votos. Tanto el gobierno como CFK necesitan sumar más de cara a octubre y los apuntados son los votantes de Massa y Randazzo. Le dieron un claro mensaje al gobierno de que no están conformes con cómo van las cosas. También la sociedad no quiere que el pasado, la impunidad, la corrupción vuelvan a ser una marca de nuestro tiempo en la política argentina. Vinimos a interpelar a la sociedad para cambiar la forma de hacer política. Nosotros no creemos en el marketing ni en el oportunismo. Creemos en la buena política. Las estrategias para conseguir votos son distintas. Cristina, por su lado, seguirá con el discurso contra el ajuste y el freno al gobierno por sus políticas económicas. Vamos a pedirle al gobierno que escuche lo que las urnas han expresado. Que cambie el rumbo económico. Que es necesario. Y por su parte el gobierno seguirá apostando fuerte a Vidal y a la idea del efecto espanto por la vuelta de Cristina. Durante más de 25 años te bancaste el maltrato y la indiferencia. ¿Cómo no vas a apostar a una nueva oportunidad? Por eso, si todavía no crees, si tenés dudas, yo te digo no volvamos para atrás. La temporada de pesca de votos ya empezó. ¿Qué estrategia sumará más de cara a octubre? Bien, ya estamos con Pablo Mendelech, con Mariana Verón, con Luis Gazulla. Se suman Férico Aurelio, de la consultora Aresco, que fue una de las poquitas que acertó, efectivamente, mostrando una paridad total en la provincia de Buenos Aires. Y eso es lo que ocurrió. Prácticamente un empate, vamos a ver en el escrutinio definitivo. Pero algunos miles de votos, más o menos, marcan una paridad total en la provincia de Buenos Aires. Está Daniel Dipovesky, diputado de Cambiemos, y Gustavo López, dirigente de Unidad Ciudadana. Ahora vamos a hablar un ratito con Alberto Fernández, que está en nuestros estudios y es clave ver qué va a ser el espacio de Florencio Randazzo. Alberto Fernández es el jefe de gabinete del espacio de Florencio Randazzo. Bueno, decía Federico, yo que van ahora a buscar el voto útil en la provincia de Buenos Aires. Cristina va a plantear un plebiscito contra el ajuste y cambiemos el espanto, el miedo al regreso de Cristina. ¿Va a ser así? Digamos, ese es el planteo donde pueden sacar los votos. Seguramente va a ser así. La verdad que desde el mes de marzo en nuestro plan de investigación es que vemos tendencias absolutamente estables. Es decir, que desde el mes de marzo ni Cristina ni cambiemos crecieron absolutamente nada. Por eso, en aquel momento que lo compartí con vos, vimos mes a mes la paridad, en una tendencia absolutamente estable. Por eso era muy difícil pronosticar quién iba a ganar, porque no era que solamente estaban iguales en la tendencia de voto, sino que venían de una tendencia absolutamente estable. Seguramente ahora que el elector ha visto los resultados, seguro va a haber algún movimiento de voto útil que por más que no sea demasiado importante, va a ser suficiente para determinar un ganador y una segunda fuerza política. A priori, hoy el votante de Massa tiene más predisposición a votar a Cambiemos aquel que se le vaya a Massa, porque hay que tener en cuenta que Massa también va a encontrar su piso. Hoy tiene, ha perdido prácticamente un tercio de su electorado, él tuvo 22 puntos en el 2015, hoy sacó 15 y medio más o menos, con lo cual va a llegar a un piso, no creo que tenga tampoco un vuelo del voto demasiado fuerte, seguramente él va a pelear contra el efecto que tuvo de Narváez en el año 2013, ese justamente en beneficio de él cuando pasó de 15 puntos en la primaria a 5 puntos en la general. Y el voto de Randazzo tiene más predisposición a votar a Cristina que al frente Cambiemos. También hay algunas fuerzas de izquierda que también tienen más predisposición a votar a Cristina que al frente Cambiemos, con lo cual habrá que ver qué movimientos hay. Nosotros todavía no hemos medido después de las elecciones, pero no me extrañaría encontrarnos todavía en un escenario de paridad. Es una paridad donde se juegue este voto útil de un lado y del otro. Así es. Sí, en realidad, bueno, todavía no sabemos quién quedó arriba en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Quién quedó arriba y quién quedó abajo. Pero la instalación del resultado general de la elección es de un claro triunfo del oficialismo. Así lo leyeron, además, todos los factores de poder. Los mercados lo leyeron así claramente ayer, por eso bajó el dólar, bajó el riesgo país, subió el merval, pasó todo eso. Sí, sí, pero no, porque si Cristina está un punto arriba, dos puntos arriba en la provincia de Buenos Aires, primero no va a estar dos puntos arriba. No cambia. Si cuando sea el escrutinio va a estar algunas décimas arriba si efectivamente es lo que dicen en Unidad Ciudadana. Pero lo que yo planteo es que no cambia. No. No está cambiando. Lo que están viendo es la interpretación de afuera. No sé si se equivocan. Lo que no cambia es la derrota. La interpretación de afuera es Cristina puede ganar en octubre en la provincia de Buenos Aires pero con eso no construye una fuerza nacional. Exactamente. No cambia la derrota política y sobre todo en Las PASO porque Las PASO tenía una lectura política. No tenía una lectura ni parlamentaria ni aritmética. Era política. La lectura política es que el kirchnerismo salió derrotado, salió muy derrotado porque respecto de las expectativas sacó mucho menos votos. No importa ahora si quedó arriba o no pero habían asustado no solamente el kirchnerismo a lo mejor también la campaña subliminal del gobierno y los mismos encuestadores con que Cristina iba a sacar 5 puntos arriba de Cambiemos y eso no sucedió ni de lejos. Bueno, Cristina sí ganó la elección se va a ratificar con los telegramas porque bueno se dejaron de contar los votos cuando faltaba alrededor de entre un 8 y un 10% de los lugares donde ella iba ganando por amplia mayoría y se había contado casi la totalidad en los lugares donde había perdido. Si uno ve el mapa esto va a dar un triunfo del 1% no es que va a dar un triunfo más holgado va a dar ese triunfo en las PASO. Lo mismo en Santa Fe pasó que cuando se contaron los votos de Rosario ganó Rossi por dos puntos o sea, cambiemos. No, no, perdón en Santa Fe sumando todos estamos hablando de décimas dentro del punto 0,40 creo que está bien lo que digo es que está dentro de lo que puede cambiar el definitivo más o menos le va a dar un punto arriba el definitivo por los 300.000 votos y los lugares digo cuando uno toma los lugares donde ella ganó con amplitud es un promedio entre el 8 y el 10% lo que falta contar José C. Paz, Moreno digo, esas localidades falta contar entre un 8 y un 10% de los votos a lo que voy es y digo y esto puede cambiar en octubre lo que decimos es ganamos la elección la verdad que fue algo inesperado que después del gran triunfo nacional que tuvo cambiemos oculte el resultado de la provincia de Buenos Aires pero en la definitiva pero perdón el gran triunfo nacional de cambiemos incluye el 34% en la provincia de Buenos Aires porque si no no llegas nunca al 36% pero ya le voy a decir lo siguiente el triunfo de cambiemos cuando hacemos la evaluación nacional son el 34% en la provincia de Buenos Aires si era una mejor elección de los pronósticos nosotros creíamos que iban a ser una peor elección por la situación económica digo la gente la está pasando muy mal y no han pegado una sola medida económica en favor de la gente y lo macro también está mal han hecho una mejor elección de acuerdo a los resultados económicos a lo que voy a ver lo siguiente nosotros no estamos pensando en el 2019 el 2019 yo creo que acá hay dos campos uno neoliberal conservador que lo lidera Macri y ha hecho una fuerza neoliberal conservadora a nivel nacional y hay que reconstruir el campo nacional popular democrático y que si comunidad ciudadana y el peronismo ¿esas categorías se siguen aplicando al siglo XXI? ¿cómo? ¿esas categorías se siguen aplicando al siglo XXI? claro que se aplican se aplican con una claridad y una fuerza enormes digo las políticas conservadoras las políticas que no son de expansión de derechos la redistribución negativa del ingreso digo no cobrar el impuesto a los ricos y cobrárselo a los pobres aumentar las tarifas digo a la gente le duele igual me tranquiliza que dijiste Gustavo que el lado democrático quedó del lado del kirchnerismo eso es una gran evolución que el kirchnerismo se haya vuelto democrático bueno siempre lo fue aunque ustedes lo interpretaron de otra manera pero a lo que voy es lo siguiente hay un campo nacional y popular que hay que rearticular ni la unidad ciudadana puede sola ni el peronismo puede solo eso es un gran desafío para después de octubre nosotros nos vamos a concentrar en octubre y dependerá bueno lo que estamos discutiendo por eso coincidís con el análisis que yo hacía respecto a a quien es hoy primera fuerza nacional y la dificultad que hay en la oposición en la fragmentación de la oposición y si no nos ponemos de acuerdo porque Cristiano hoy tiene el 20% pero en el 17% del peronismo no kirchnerista hay peronismo hoy anti kirchnerista pero si las cosas siguen dándose en lo que yo llamo el campo popular por tradición campo popular si la discusión es por personas no nos va a poner de acuerdo nunca si la discusión es político ideológica seguramente nos pondremos de acuerdo y después veremos quienes son las personas hoy nos concentramos en octubre esto es ratificar el triunfo en los distritos que ganamos y hacer la mejor elección en los distritos que no ganamos a ver me quiero ir con Alberto Fernández pero quería decir algo Mariana ¿por qué? porque lo nuestro es frenar el ajuste es eso digo la alternativa del 2013 es poner la mayor cantidad de diputados y senadores en contra de un ajuste estructural nada más después de octubre nos sentamos a discutir lo que viene está claro que la estrategia del gobierno ya la inició y es jugar a Vidal porque la había jugado en las últimas dos semanas de campaña y eso terminó consolidando los últimos puntos que llevó a Esteban Bullrich a ponerse tan parejo eso está bastante claro como estrategia principal después sumar a Carrió también el territorio bonaerense ya la situación en la ciudad de Buenos Aires está resuelta así que ahí no va a haber problema incluso también a nivel nacional donde haga falta como por ejemplo Santa Fe Santa Fe es muy probable igual que el gobierno pueda revertirla porque es difícil que Rossi pueda mantener todos los votos dentro de la alianza del peronismo hay que tener en cuenta que hoy en la charla que tiene Cristina con Rossi una charla televisada algo raro que hicieron en el Instituto Patria Cristina le manda un saludo porque se lo pide Rossi a los santafesinos y ella dice a los peronistas está mandando claramente un mensaje al PJ está más abierta y esa es la estrategia de Cristina mostrarse más abierta y todos van por los votos de masa Cristina obviamente cree que tiene más cercanos los votos de Randazzo y de la izquierda por lo menos en la categoría senador que se quedó sin candidato pero lo cierto es que hay que ver si pueden los dos sacar algo de masa y quien saque masa ahí me parece que va a terminar consolidándose si, hola buenas noches como están yo creo que la gente lo que votó el domingo fue una manera distinta de hacer política de transmitir las cosas la gente está cansada de que le mientan cansada de que le digan que tenían menos pobres que Alemania cansada de decirles de quejarse del conteo cuando votaron en contra de la reforma electoral me parece que eso es lo que más la gente valoró que tengas un presidente que te pueda decir las cosas como están hasta reconocer en un momento del festejo que sabe que hay mucha gente que todavía no la está pasando bien y que él se compromete a tratar de resolverlo eso es lo que la gente votó el domingo y después con respecto y también lo que votó en contra de hacer categorías como las que describía Gustavo que hay más conservador que haber permitido que crezca el narcotráfico en la Argentina como creció nada no hay nada más conservador que eso entonces la realidad que la que está luchando contra las mafias y contra el narcotráfico es la gobernadora María Eugenia Vidal los que se pusieron tristes el domingo porque ganó María Eugenia Vidal o hizo una elección impresionante fueron los narcos entonces me parece que ahí está la clave de la votación en parte del argentino a ver, ahora la seguimos voy a hablar unos minutos con Alberto Fernández que es el jefe de campaña de Florencio Randazzo gracias por venir Alberto no, al contrario bueno, Randazzo hizo una elección floja 6 puntos pero bueno mirando para adelante encima corre el riesgo de esto de la polarización del voto útil ¿cuál es la evaluación que vos haces de lo que pasó el domingo? no, primero empiezo por decir que voy a relativizar lo de la elección floja está claro que en un contexto del 100% 6 puntos es nada pero esto es una fuerza que nació hace un mes y medio y que un mes y medio después se llevó 500.000 votos que es el doble de lo que sacó Filmus o el doble de lo que sacó Lutó no es poca cosa no es poca cosa me parece que es un inicio de algo que obviamente tiene que crecer y tiene que desarrollarse lo segundo que hay que preguntarse es es qué pasó y qué pasó está claro que al gobierno le fue bien está claro que le fue bien ese mapa con tanto amarillo es muy impactante pero es un tercio de los votos de la Argentina es un tercio de los votos de la Argentina yo lo único que le pediría al gobierno es que no piense como creyó Cristina con el 54% que ver tanto amarillo significa tener la mayoría es un tercio de los votos lo que yo quería mostrar era la dinámica lo que hay que ver es la tendencia y lo que se ve es una tendencia al crecimiento no a la declinación como la que se ve en el kirchnerismo en la última etapa absolutamente y es correcto y es justo y reconocer que han tenido una gran elección sin ninguna duda pero es un tercio ¿por qué digo esto? porque yo ya conocía a la Cristina del 54% que creyó que el 54% le daba derecho a todo no le dio derecho a todo con el 54% y tampoco le dio derecho a todo el 30% menos le da todavía entonces no es soberbecerse no es ser soberbio yo lo escuchaba recién a Lipovege que es alguien a quien valore y aprecio porque no es soberbio pero hay que tener mucho cuidado fue una elección de un tercio ¿no? después la segunda lectura es lo que le pasa al peronismo el peronismo a esta altura está con un gran problema con Cristina Cristina tiene ese resultado porque no hizo lo que hizo Rosy Rosy hizo pasos hizo una elección primaria en Santa Fe como le hizo Daniel en la ciudad de Buenos Aires y se lograron fortalecer hubo paso en Jujuy hubo paso en Chubut hubo paso en Santa Fe hubo paso en Mendoza hubo paso en Córdoba ¿dónde no hubo paso? en la provincia de Buenos Aires ¿por qué? porque como dijo Aníbal ayer se creen que Cristina es Perón y nadie la puede contradecir Cristina ni es Perón y hay muchos de nosotros que contradecimos la conducción de Cristina claramente claramente porque creemos que conduce estas cosas conduce estos resultados que a nosotros seguramente nos duelen tanto o más que a Cristina entonces el peronismo a esta altura tiene que darse un debate y Cristina tiene que empezar a entender que su lógica de conducción está equivocada ahora Alberto me parece también lo que se ha empezado un poco a discutir obviamente el gobierno yo decía de la dinámica económica de la dinámica de ver horizonte compró horizonte ahora tiene horizonte el 2019 y tiene razón Daniel lo que decía y hasta tal vez piensa para después del 2019 pues uno ve la construcción hoy tiene 36% si saca algún puntito más en octubre no sería descabellado pensar en un 40% dos años después si le va bien y hace bien las cosas y con eso en la Argentina se gana una elección presidencial en primera vuelta incluso si hay 10 puntos de diferencia y en cambio uno ve la oposición y ve una oposición donde Cristina viene reduciendo la masa nacional del kirchnerismo cada vez más está en 20% y por otro lado un peronismo que los que podían salir a reemplazar a Cristina han quedado muy heridos masa el propio Schiaretti Randazzo o Urtubey que no tiene mucho tampoco mucho peso a nivel nacional yo no comparto esa lectura con toda franqueza no la comparto a mi me parece que Cristina obviamente es un obstáculo para que el peronismo se renueve porque además con su soberbia de pensar que solo ella piensa que solo ella resuelve que solo ella decide las listas que solo ella decide levanta y encumbra y denigra candidatos está claro que así vamos por mal camino pero creo que este es el punto final por más que ¿por qué el punto final? y claro porque Cristina se chocó con la realidad Cristina no tenía los 5 o 6 puntos más que pensaba que tenía y lo que estamos discutiendo ahora es si al final del conteo tiene 50 centésimos más que Bullrich si una presidenta que duró 8 años está discutiendo con Bullrich y con Gladys González a ver quién es más fuerte entonces a mí me parece que Cristina tiene ha tenido eso espero un baño de realidad y todos sus obedientes soldados debían a esta altura empezar a pensar seriamente lo que han hecho lo que han permitido ahora el peronismo es algo mucho más fuerte que todo eso al peronismo lo despreció Cristina por más que ahora convoque a los peronistas de Santa P lo despreció lo despreció Cristina en verdad creyó que era posible construir una fuerza como Podemos como lo que fue Podemos en España hacerlo en la provincia de Buenos Aires se estrelló con su lógica y finalmente algo más quiero decirte me parece está claro que Máximo Kirchner no vas a sentarte en una mesa a acordar algo con Máximo Kirchner yo puedo hablar con Máximo hoy hablé con Juan Cabandi yo puedo hablar con cualquiera hablar ¿le están pidiendo a Randazzo que se baje? si están pidiendo a mi grande cosa es un disparate porque nosotros no hicimos esto nosotros en verdad lo que hicimos fue plantar bandera frente a Cristina y estamos contentísimos que haya 500.000 bonaerenses que nos acompañaron a plantar bandera contra la lógica de Cristina que conduce a esto ahora yo escuchaba recién la verdad que y lo escuchaba bien a Federico no es fácil que el voto de Randazzo se vaya con Cristina ¿por qué no? es muy difícil eso porque si uno revisa Cristina perdió 100.000 votos en la primera sección electoral donde supuestamente está más fuerte digamos donde es la zona sur la matanza digamos los sectores más populares perdón en la tercera sección electoral perdió 100.000 votos en la primera que tiene un poco de todo y perdió 200.000 votos ¿a manos de quién? en el interior de la provincia ¿a manos de quién perdió eso? bueno ganó es cierto cambiemos ganó unos 200.000 votos 300.000 votos respecto a la elección del año pasado del 2015 la de Scioli pero también es cierto que acá hay 500.000 votos de Randazzo que de algún lado deben de haber salido pero yo te explico de dónde Maxi yo recuerdo muy bien la elección del 2015 de Sergio las pasos del 2015 de Sergio eran unas fueron unas elecciones donde Sergio sacó 13 puntos en la provincia de Buenos Aires y de las otras sacó 8 en verdad yo creo que los votos que tenemos hoy en cumplir en gran medida son votos de ese peronismo que es un peronismo muy reactivo a Macri pero es un peronismo muy reactivo a Cristina o es decir ese peronismo no está dispuesto a votar a Cristina no es un peronismo consecuente y además hay otra realidad que dentro de los votantes de Cristina que fueron a votar para ponerle un límite a Macri hoy no queda tan claro que eso esté funcionando así no era tan claro hoy hablaba con Constanza que es una chica de San Nicolás y yo le decía ¿cómo vas a votar? ella votó a Cristina y estaba convencida que Cristina le ponía un límite a Macri y ahora siente que no lo está logrando Cristina y dice bueno voy a votar con otra libertad y yo no sé qué le va a pasar al votante de Cristina lo que sí que estoy convencido estoy seguro que Florencio va a poder retener gran parte de esos votos porque es un voto enojado con Cristina y más enojado con Macri entonces me parece que lo que se viene es otra campaña es otra campaña de otras características si Cristina quiere recuperar votos va a tener que hacer algo por cambiar sus lógicas por dejar de manifestar semejante desprecio al peronismo como lo ha hecho todo este tiempo Cristina va a plantear un plebiscito contra el ajuste va a decir votenme a mí que yo voy a frenar a Macri contra el ajuste ya lo intentó y para Macri va a decir voten a Cambiemos voten a María Eugenia porque si no es el regreso de Cristina eso ya lo intentó y le fue así y lo intentó con una campaña que yo particularmente desde el punto de vista ético lo cuestiono mucho porque consistió en hacer subir a personas a padecientes de la realidad a que cuenten los problemas que en alguna medida ella misma generó que la propia Cristina generó bueno el que padece la inflación hoy la padecía con el 24% que dejó Cristina y el que padece la pobreza hoy la padece con el 29% que dejó Cristina y eso se lo hace decir a las víctimas porque ella no lo puede decir porque si lo dice yo se lo voy a recordar y lo que creo vuelvo a recordar que ella misma generó esa situación bueno se lo dije durante 8 años que eso les consta a ustedes como fueron mis críticas a Cristina en esos años entonces lo que yo siento es que Cristina tiene que cambiar mucho el baño de humildad que pidió alguna vez por favor que se lo dé ella porque su soberbia condujo a esta realidad su soberbia fue absolutamente funcional a Macri y si hoy Macri tiene toda la Argentina pintada de amarilla fue su soberbia sería muy bueno que el baño de humildad que le pedía a otros se lo hubiera dado ella nos hubiera ayudado mucho a los peronistas María Laverón una pregunta para Alberto Fernández si Alberto no hay una contradicción en función de que ustedes dicen que tienen un núcleo duro anticristinista pero pidieron hasta el último día una interna y si hubiesen tenido la interna después tenían que ir todos juntos y probablemente compartir las listas con Cristina si claro pero precisamente porque a diferencia de Cristina nosotros lo que queríamos era privilegiar el frente opositor porque lo que nosotros queríamos era que el voto opositor no se disperse sabiendo que la dispersión del voto opositor lo favorecía a Macri efectivamente efectivamente y efectivamente sabíamos que era una batalla desigual pero estábamos dispuestos a darla para plantar bandera con una con lo que nosotros llamamos recuperar las convicciones en la política recuperar el valor de la palabra y hay una diferencia importante con Sergio Massa porque Massa dijo jamás iría una interna con Cristina porque después yo jamás podría integrar una lista con Cristina el día 20 de junio Massa dijo acá yo estoy construyendo mi espacio político y es imposible volver a integrar algún día un espacio el día 20 de junio Sergio que estuvo comiendo en casa Sergio yo lo quiero le guardo cariño y estuvo comiendo en casa y yo le planteé en casa la idea de hacer una gran paso entre todos él entendió que no era posible lo respeto pero a mí me parecía que en tanto y en cuanto dispersemos el voto opositor eso solo lo favorece a Cambiemos a ver Pablo Mendelevich una pregunta a Alberto Fernández Alberto alguna coincidencia evidentemente tenés todavía con Cristina porque coincidiste con el nuevo vocero de Cristina Leopoldo Moró que hoy dice en Clarín que la fuerza de Cristina no le fue tan mal electoralmente porque son una fuerza nueva y vos acabás de decir que la de Randazzo también es una fuerza nueva yo siento que estoy comprando un auto cero kilómetro y me están vendiendo un usado recauchutado que está lleno de bollos y me dicen no, es nuevo esto ¿por quién lo decís? por lo que dice Moró o por lo que decimos nosotros vos porque coincidiste exacto los dos dicen lo mismo vos decís que la de Randazzo es una fuerza nueva y Moró dice que la Unidad Ciudadana es una fuerza nueva son dos nuevos en la Argentina quiero aclarar que es un clásico de la radiofonía de la televisión argentina la pelea Mendelevich a Alberto Fernández pero con el cariño y el respeto le tengo a Pablo igual a la recíproca no, yo lo sé Pablo no, la verdad es que Cumplir nació hace un mes y medio y nació con la idea de confrontar con Cristina no nació para hacer lo mismo que Cristina y Unidad Ciudadana es una organización nueva también nueva con lógicas algunas muy viejas que son las de Cristina y con algunas personas nuevas que han aparecido han irrumpido como la diputada la primera diputada que pone en el lugar de héroe a vudú y otra gente que en verdad resultó novedosa para la política pero me parece que más allá de la cariñosa chicana que me dice Pablo somos cosas muy distintas somos cosas muy distintas Alberto te hago la última referido bueno al rol un poquito de Cristina también en esta dinámica que veíamos ¿no? en algún momento Macri también pensó en el escenario nacional que si Cristina quedaba helado y se unificaba el peronismo ya sea con Maza o con otro referente nacional eso podría ser una amenaza para que cambiemos vos ves que eso está hoy más lejos que nunca no, no, no de ningún modo que esa posibilidad no, de ningún modo digamos que y es más que si Cristina llega a ganar en octubre tal vez por uno o dos puntos una Cristina que yo hacía las cuentas y no hay forma que uno pueda pensar que sea un liderazgo nacional pero también no hay forma de que alguien pueda disputar el liderazgo de Cristina dentro del peronismo yo no tengo el peronómetro y no digo quién es más peronista y quién es menos peronista lo que sí digo es que Cristina aunque gane en octubre a esta altura de los acontecimientos no puede seguir conduciendo como está conduciendo y como no puede seguir conduciendo aparecimos muchos que le dijimos Cristina no aceptamos tu lógica de conducir y como no puede seguir actuando de este modo aparecimos otros para decir vamos a crear otra cosa lo que sí estoy seguro es que el peronismo ya está movilizado pensando que en el 2019 no puede estar dividido y lo digo después de haber hablado durante dos días con muchos muchos dirigentes del interior muchos dirigentes de la calle pero acá un abismo ideológico hoy entre el peronismo de Schiaretti o de Urtubey el peronismo de Massa todo eso se resuelve en las pasas y el peronismo de Cristina si puedo llamar peronismo también al de Cristina hay un abismo ideológico yo lo comparto más allá del personal yo lo comparto el odio que puede sentir Massa o Schiaretti o el propio Urtubey con Cristina que sabemos que hay una cuestión personal también muy profunda pero hay una cuestión ideológica de hacia dónde va el país Cristina cree que el país tiene que ir para un lado y yo estoy seguro que Massa Schiaretti Urtubey piensan que el país tiene que ir para otro lado yo le admito que dentro del peronismo hay visiones más conservadoras visiones más progresistas y visiones pseudo-progresistas yo todo eso lo admito ahora eso lo tenemos que resolver en el aspaso como lo resolvió el radicalismo o acaso cuál es la cercanía ideológica entre Alfonsín y Macri cuál es la cercanía ideológica por qué esta discusión no se da bueno básicamente básicamente era sacar del poder a un proyecto que tanto Ricardo Alfonsín Macri Ernesto Sanz y otro dirigente del radicalismo consideraban que llevaba a la Argentina a una situación catastrófica de Venezuela autoritarismo y demás más allá de todas las diferencias que contra la zona enfrentarse a Cristina como en su momento significó para el radicalismo a la alianza enfrentarse a Menem más allá de todas las diferencias que marcás que existen en el peronismo nuestra gran preocupación es que el rumbo del país siga siendo este por lo tanto estoy convencido que el peronismo ya empieza a moverse para que en el 2019 sea una alternativa real Alberto gracias por haber estado esta noche en 23 PM bueno hoy hablaron Vidal y Cristina mirá lo que decía Vidal de alguna manera chicaneando un poco a la expresidenta diciendo que bueno tal vez la expresidenta estaba un poco decepcionada porque había sacado mucho menos votos de lo que pensaba a lo mejor la expresidenta estaba decepcionada porque esperaba sacar más votos porque las encuestas le daban una proyección mayor porque el Frente para la Victoria redujo la cantidad de bonaerenses que lo eligieron y porque cambiemos aumentó cuatro puntos en relación a la PASO del 2015 no salimos a festejar salimos a agradecer y en ningún momento dije ni digo que ganamos la provincia bueno ahí estaba Vidal de alguna manera buscando el cabeza a cabeza con Cristina querías decir algo Gazulla no 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 este si evidentemente Vidal habla del cabeza a cabeza dice el oficialismo que no seguimos en 23 pm mucha polémica en el corte a ver hoy Cristina habló salió en Youtube en una conversación con Agustín Rossi si si después hay que discutir si Cristina le suma a Rossi en Santa Fe yo creo que Rossi ha hecho una gran elección en Santa Fe pero ahí Rossi va a tener que convencer al peronismo no kirchnerista a los que están por fuera no a los convencidos al 20% o 22% de voto de Rossi en Santa Fe pero bueno que triste que tenga que apelar a estos atajos y no pueda dar una conferencia de prensa para periodistas bueno vamos a ver dicen que Cristina va a empezar a hablar un poco más que tiene que mostrarse que tiene que tratar de seducir a un electorado más amplio pero no periodistas contratados miren lo que decía hoy Cristina en Youtube mira lo único que nos hicieron festejar a las 6 de la mañana acá festejamos también pero porque tenemos los números nosotros pero acá nos hicieron lo mismo bueno yo creo que sintieron que no podían hacer en las dos provincias lo mismo entonces decidieron es menos nocivo para ellos digamos bajaron las mesas que tienen que bajar en Santa Fe porque en Santa Fe llegaron hasta el 98% de carga acá pararon en el 95% entonces la pregunta es por qué pararon en Provincia de Buenos Aires en el 95% y en Santa Fe llegaron al 98% y porque al otro día titulares ganaron el peronismo en Provincia de Buenos Aires en Santa Fe claro era era el tema no era el tema de Cristina de Cristina de acá efectivamente ahora nunca vi una cosa igual hicieron una suerte de psicopateada a la sociedad en general porque montaron una cosa que no existía bueno ahí está Cristina el eje de campaña sigue siendo por lo menos estos días, me imagino que después va a cambiar un poco el eje, bueno, manipularon la información como se dio en el correo gané la elección y sobre eso va a tratar de construir Cristina pero después tendrá que enviar un mensaje sigue mintiéndole a la gente recordémosle que el bloque votó en contra de la reforma electoral que por ejemplo sacaba el gobierno propuso sacar el control de la elección de los poderes ejecutivos y dárselo a la justicia, un poder independiente eso propuso el gobierno además de la boleta única electrónica eso lo podría haber hecho igual porque la cámara se lo reclamó pero había que reformar la ley, nosotros en la ley votamos, le dimos media sanción y el que votó en contra fue el bloque kinerista, después fue el senado y el senado toda esa reforma la tiene congelada por decisión del kinerismo, por lo tanto sigue mintiendo a la gente Cristina dijo hace dos años por cadena dijo textualmente el día que haya voto electrónico en la Argentina yo no voy más a votar no pusieron el voto electrónico porque igual ella no va a votar tres países en el mundo nada más con voto electrónico la mayoría de los países están saliendo boleta única electrónica incluso la boleta única electrónica tiene soporte papel, tiene soporte papel es distinto, no es voto electrónico es boleta única electrónica pero además la reforma, insisto pero bueno, estas todas son discusiones perdón, estas son todas discusiones que ya se dieron en el congreso que la verdad que hay que decir lo que impulsó la discusión fue cambiemos, después no se dio pero no importa el que corresponde que se siga dando en el congreso pero no parece ser eso para ir a buscar un votante en todo caso más amplio que... no, bueno eso no sirve para nada porque... es microclima y la cuestión de... ¿hubo fraude en la elección? ¿hubo fraude en la elección? no hubo vamos a hablar otra cosa lo primero fue en el mejor de los casos en el recuento definitivo va a ganar uno por algunas décimas con lo cual no es que va a generar un impacto teniendo en cuenta que aparte la elección donde no se define nada y como vos bien decís tienen que generar los candidatos ya los ejes sobre los cuales pueden crecer de acá a octubre que son las problemáticas de la gente no esta discusión si ganaste por un voto no, está bien el impacto psicológico y es cierto que cambiemos instaló la idea de que ganó en todos lados y eso también está el voto al ganador pero le terminó dato épica a la madrugada de Cristina que estaba a las 12 de la noche con un velorio masivo instaló la idea de que ganó en todos lados pero ganó en todos lados que crees no es una mentira eso instaló una idea que es cierta si no hubo fraude Gustavo avísale a Cristina no, no avísale a Cristina porque en el video que estamos viendo después ella se pone a hablar del voto electrónico y sugiere dice imaginate que se hacen estas trampas ahora ¿de qué trampas? lo que van a hacer cuando tengan voto electrónico o sea está diciendo que hubo trampa yo lo que digo es hubo trampa en la manera de cargar los votos porque tomaron la decisión no hubo trampa sí a ver a ver pasó lo mismo en el 2015 no, no pasó lo mismo en el 2015 a las 12 de la noche cuando se subió la tendencia se sabía quién ganaba y yo le pregunté al director nacional electoral ¿por qué en lugar de las 9 lo dimos a las 12? y me dijo porque las mesas testigos nos dan una proyección de 3 puntos arriba Scioli y la carga de datos nos da 7 puntos arriba Macri bueno eso demuestra que la carga fue similar no, no, no lo comunicaste antes o después acá la carga cuando la liberaste a las 10 de la noche empezó a subir Cristina y cuando lo iba a pasar por una décima no importa decidiste dejar de cargar la verdad que no es lo importante una cosa pasó lo que digo es ojo no lo hagan más ya está no lo hagan más imaginas acá a octubre una Cristina que dé conferencia de prensa que hable que dé una entrevista o que dé una charla casi de café con otro candidato no, mira no sé cuál va a ser la estrategia electoral que va a seguir nosotros tenemos la nuestra en la ciudad de Buenos Aires ella tiene la suya en la provincia de Buenos Aires claramente le va a hablar a la gente va a hacer una campaña distinta yo no me imagino una campaña igual porque digamos esta estrategia es la de el plebiscito contra el ajuste está diciendo todo el tiempo dos de cada tres votantes en la provincia votaron contra Macri vamos a ir deselado el 83% de la gente votó contra Cristina el 17% qué crítica tengo yo respecto del periodismo con Macri que no repregunta que no hablo de ninguno de ustedes en general no repregunta que es bastante complaciente que no va a las cuestiones más de fondo digo que no va a muchas de las cosas que le pasa a la gente y a veces pasa con el kirchnerismo que es tanto el encono ni siquiera digo justificado o no justificado que tampoco da lugar para razonar yo creo que esta es una campaña es un argumento falaz imaginate Cristina invitada en un programa de televisión con una enumeración de críticas que le hubiese hecho Mendeleevich Verón o yo y hubiese contestado como Vidal no le sumaba a Cristina seguramente en el final de su mandato antes que o que tenga la oportunidad de explicar como hizo la plata por ejemplo eso es interesante que un periodista le pregunte y usted como hizo la plata de todas maneras entendamos que entendamos que se enojaron pobres con con Brancatelli entendamos que en los medios no se juega la realidad ni enfrentar a un periodista que si te salió bien te salió mal y demás que los medios no terminan construyendo la realidad porque si no hay que pensar que el electorado es estúpido Cristina ganó con el 54% de los votos teniendo al grupo Clarín en contra todos los multimedios al poder económico todo que sacó 54% de los votos de hecho Cristina estuvo ausente de toda la campaña electoral y mantuvo la intención de voto y el frente que cambiemos estuvo con una gran presencia en la campaña electoral y mantuvo su voto no creció la que tiene el 54% no existe más nosotros vamos y cuando sacó 45% de los votos en el 2007 no era por la construcción de los medios que estaban todos a favor sino porque esa era la realidad la realidad cambió la realidad económica la realidad política los medios Clarín estaba a favor la Nación nunca estuvo a favor es cierto es cierto la Nación pasé 15 años allá adentro y sé muy bien que Tomás estuvo a favor la Nación perfecto perfecto y está bien decir la Nación perfil noticias y bueno y Jorge Lanata y Jorge Lanata tampoco estuvo a favor todo el resto de los medios en el 2007 estaban a favor del quinceanismo me tengo que ir gracias a todos gracias a Federico Obrerio le mando un saludo a mis alumnos de José C. Paz que me dijeron mándenos un saludo un saludo ahí hay que seguir trabajando para este octubre es importante y trabajar contigo quédense en Telenueva el cierre nos reencontramos mañana